Pero, ustedes no se imaginan lo contento que yo estoy. Este cast, este grupo de actores que acompañan la película, le han dado vida a cada uno de sus personajes de una forma impresionante, entregados. Es algo que yo realmente estoy muy orgulloso, y es algo que se va a ver demasiado bien en la película. Empezando por mi querido Augusto Feria, que interpretará a Don Freddy, ya medio pasado meridiano, mi querido Luis José Germán, que adoro. Está también mi querida Bernadita García, un placer, un honor estar contigo. Está Mr. Axel Mancilla, ¿a quién ustedes creen que Axel va a interpretar? ¡Gracias!